El león de Judá ha venido para qué? El león de Judá ha venido para qué? Vamos a declararlo, está listo El león de Judá ha venido, ha venido para vencer El león de Judá ha venido, ha venido para vencer Otra vez El león de Judá ha venido, ha venido para vencer El león de Judá ha venido, ha venido para vencer No hay santo como nuestro Dios, no hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios, el Señor declara lo fuerte no hay santo No hay santo como nuestro Dios, no hay santo como nuestro Dios, no hay santo como nuestro Dios, el Señor No hay santo como nuestro Dios, no hay santo como nuestro Dios, el Señor No, no puedo parar, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle a Él No, no puedo parar de alabarle a Él No, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle a Él La iglesia se escucha No, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle a Él Yo sé que lo podemos hacer más fuerte, ayúdame a cantarlo No, no puedo parar de alabarle a Él No, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle a Él No, no puedo parar de alabarle a Él Aleluya Aleluya Ayúdame a aplaudir al Señor, vamos Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte, fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Grande y poderoso eres tú, mi Rey Derrama de tu fuego, derrama de tu fuego, derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar, anhelamos más de tu Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti Señor, derrama de tu fuego hoy Señor Vamos Grande y poderoso eres tú, mi Rey Grande y poderoso eres tú, mi Rey Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Vamos, Iglesia, fuerte Grande y poderoso eres tú, mi Rey Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobrenatural Anhelamos más de ti Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti Señor Derrama de tu fuego hoy Señor Anhelamos más de ti Fuerte vamos Anhelamos más de tu amor ¿Cuántos anhelan de Dios? Anhelamos más de ti Señor Derrama de tu fuego Derrama de tu fuego hoy Señor Una vez más que se escuche Anhelamos más de ti Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti Señor Derrama de tu fuego hoy Señor Glória a Jesús Glória a Jesús Oh Señor